¿Es quien creo que es? ¡Joy! ¿Qué te pasó? No te hagas el tonto. Es lo mismo que te pasó a ti. Me combiné con mi monstruo favorito. Y ahora que tengo más poder, creo que terminaré este juego sin ustedes, tontos. Y ahora se los probaré. ¡Mis amigos! ¿Por qué no te preocupas mejor por ti para variar? ¡Joy, no sabes lo que haces! ¡Joy, tienes que detenerte! ¡Créeme, tu mente está siendo dominada! ¡No podemos luchar contra nuestro mejor amigo! ¡No tenemos otra opción, Yugi! Lo siento, pero tengo que hacerlo. ¿Con qué eso es lo que quieres? ¡Grave error! ¡Joy! ¡Sé que estás ahí! ¡Admítelo! ¡El yo que conocías ya no existe! ¡Joy! ¡Sé que el verdadero tú está atrapado! ¡Y voy a liberarte! ¡Gracias! ¿Quieres ver buenos movimientos? ¡Observa! ¡Ah, no! ¡Eso no! ¡Ya se acabó, amigo! ¿Quién está ahí? ¿Por qué no puedo mover mis brazos? ¿No te enseñó tu mamá a no lavarle el cerebro a las personas? ¡No! ¡Ya suéltame! ¡Yugi, hazlo ahora! ¡Ataque de magia oscura! ¡Aaah!